¡Cumbró! ¡Ay, papayito! En mi habitación guardo las lágrimas Esas que causaron un gran dolor Las que desgarraron toda mi alma Y se llevaron mi amor En mi habitación te amo en silencio Te imagino en cada ilusión Vivo la sensación de cada beso Y de tus labios guardo el sabor Sufro recordar las carecias Siento tu mano en la mía Latiendo tu corazón Es difícil olvidar un gran amor No es tan fácil superar ese dolor Ay, estoy sufriendo en silencio De ti ante el mundo y llorando en mi habitación Es difícil olvidar un gran amor No es tan fácil superar ese dolor Ay, estoy sufriendo en silencio De ti ante el mundo y llorando en mi habitación Estoy sufriendo en silencio De ti ante el mundo y llorando en mi habitación Ay, como asombro En mi habitación escribo versos De los que vivimos tú y yo Mantengo la esperanza y el deseo De verte nuevamente y de darte mi calor En mi habitación te sueño y pienso Porque a ti te doy lo que soy Vivo la sensación de cada beso Y de tus labios guardo el sabor Sufro recordar las felicidades Siento tu mano en la tía Latiendo tu corazón Es difícil olvidar un gran amor No es tan fácil superar ese dolor Ay, estoy sufriendo en silencio De ti ante el mundo y llorando en mi habitación Es difícil olvidar un gran amor No es tan fácil superar ese dolor Ay, estoy sufriendo en silencio De ti ante el mundo y llorando en mi habitación Estoy sufriendo en silencio De ti ante el mundo y llorando en mi habitación Ay, como asombro Ahí la tenéis Gozada Con la sensación Y más nada